Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca ya habrá tenido acercamiento con Juan Carlos Osorio. El conjunto de Toluca no ha tenido un buen semestre, pues la directiva del equipo decidió despedir a José Manuel de la Torre por los malos resultados. La dirigencia del conjunto Escarlata puso a Carlos Adrián Morales como entrenador interino para lo que resta del torneo, y se espera que el nuevo director técnico esté listo en diciembre. De acuerdo a información de Marca Claro, los altos mandos de los Diablos Rojos se han acercado a Juan Carlos Osorio para presentarle el proyecto y acepte ser el entrenador del equipo. La misma fuente reveló que las pláticas están avanzadas y hasta el momento ya hay un acuerdo de palabra. Esta no es la primera vez que el Toluca se acerca al estratega colombiano, pues a mediados del 2020 contactó al estratega de la selección mexicana, pero este declinó la oferta para concentrarse en el Atlético Nacional. Ahora, el cafetalero se encuentra sin trabajo y con la disposición de volver al país. Por otro lado, los medios más importantes de Colombia han informado que el predicador no piensa en abandonar su país, ya que desea estar con sus familiares en las fiestas decembrinas. Hasta el momento, todos son rumores y serán los próximos días cuando se aclare la situación del cafetalero. Juan Carlos Osorio ya tiene experiencia dentro del torneo de la Liga MX, pues entre el 2011 y 2012 dirigió a la Franja del Puebla. Sin embargo, su paso fue rápido, pues solamente dirigió 11 encuentros y se marchó a su país para hacer historia con el Atlético Nacional.